Música Hoy mi mar no tiene honra Y mis manos no están solas Simplemente porque has dicho que me amas Y va a pedirle a las muertas Por sus besos que me amas Simplemente porque has dicho que me amas Hoy mi piel envejecida Ha cobrado nueva vida Simplemente porque has dicho que me amas Ya mi mar no tiene un cuento Y comprendo que no he vuelto Simplemente porque has dicho que me amas Simplemente porque has dicho que me amas Como yo Porque ardes en las llamas A mi alma en este dolor En mi nuevo camisario Todo lleno de mi horario Simplemente porque has dicho que me amas Al fin tengo quien me siempre Primavera este diciembre Simplemente porque has dicho que me amas Música 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 Música